Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, esta eucaristía en este día. Vamos a orar especialmente por todos los enfermos, los que están en las clínicas, en los hospitales, por todos aquellos que en este momento están pasando también esta pandemia que está aquejando a la humanidad entera. Y vamos a orar para que el Dios de la vida nos escuche y logremos terminar rápido este proceso que está aquejando a toda la humanidad. Por eso los invito a que iniciemos en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, pidamos perdón a Dios diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amado Padre, Rey Celestial, Dios Todopoderoso, infunde tu amor, tu piedad, tu misericordia, sobre cada persona que en este momento escucha y ve esta liturgia, para que seas tú obrando y santificando. Tú, Señor, que siempre permites que estemos unidos como hermanos unos a otros. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. Y los invito a que atentamente dejemos que Dios nos hable a través de este texto del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. La multitud quedó asombrada. Pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe el poder de Satanás, Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, con intención de poner a Jesús a prueba, le exigen que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos. Así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado a el fracaso. Un familiar que también esté en división por peleas de desintegración, también está condenado a dividirse. Ustedes, que también dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo y estar dividido? ¿O pelear contra él mismo? ¿Cómo puede entonces sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué dicen de sus propios exorcistas? ¿Quiénes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando el hombre fuerte, que está en medio de todos ustedes, hace obras grandes, entonces puede protegerlos a ustedes. Es como aquel que es fuerte en un palacio, podrá protegerlos a todos. Cuando un hombre que está condenado por el poder de Satanás, ¿qué puede entonces protegerlos en el palacio? ¿Están entonces poseídos todos aquellos que quieren buscar la salvación? Lo atacaban varias veces y buscaban alguna forma de hacerlo caer. Pero entonces Jesús siempre conseguía anteponerse ante lo que ellos decían. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en búsqueda de descanso. Pero como no encuentra, entonces volverá a la persona donde salió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas. Estamos escuchando este texto bíblico en el día de hoy. Y como Jesús, a través del Evangelio, advierte a todas aquellas personas que están buscando la forma de hacernos caer en la fe. Y nos vamos a ver, hermanos y hermanas, obligados, muchas veces, a no solamente estar también en contra del pensamiento de muchos. Sino que en nuestra propia familia, vamos a encontrar también contradictores. Personas que tal vez no crean en el testimonio que nosotros tenemos. Hoy miramos a través de este texto bíblico, como interpelan a Jesús y buscan hacerlo caer. Ya que dicen que Él es el mismo Belsebú. O que el poder con el que expulsa demonios es el poder de Belsebú. Si nosotros observamos muy atentamente este texto bíblico, y observamos también lo que está sucediendo actualmente con todo este tema de la pandemia del coronavirus, nos damos cuenta que nos van a hacer caer en el error, nos van a hacer caer la fe y nos van a tratar de enseguecer para que nosotros dejemos de creer en el verdadero poder de Dios. Él tiene un poder mucho más grande que hace posible de que nosotros, como seres humanos, podamos sobrellevar y sobresalir ante cualquier dificultad y ante cualquier situación. Aun las enfermedades, aun los problemas más graves que tengamos, aun las situaciones más complejas que tengamos, si nosotros tenemos fe y creemos fielmente en lo que el Señor nos propone, vamos a encontrar que la misericordia de Dios llega a nuestra vida y podremos salir ante toda dificultad o ante alguna forma de error que tal vez se nos pueda presentar. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos de tener en cuenta? Primero, mirar quién es el que está a nuestro lado, quién es el que realmente nos aporta en este crecimiento espiritual, y sobre todo también observar que cuando Jesús habla acerca del poder de Dios, se está manifestando para que nosotros creamos, aun cuando el hombre y la razón misma diga que no debemos de creer. Dios está por encima de la misma ley, Dios está por encima de los criterios, Dios está por encima del pensamiento humano, Dios está por encima de las enfermedades, de las crisis, incluso de lo que está sucediendo actualmente con este virus, con esta pandemia, con esto que estamos viendo actualmente. Lo importante es entender qué es lo que realmente queremos en el proceso de crecimiento espiritual y en el cual Dios está haciendo su verdadera misión, dándonos a nosotros un poder más allá de lo que nosotros podemos, y es luchar en contra del mismo Belsebú o en contra del mismo demonio. Por eso dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 14 al 24, nos advierte y nos dice que el poder que da Dios al hombre no es el poder de Belsebú, sino el poder mismo del Padre manifestado en las obras de su Hijo. Así que si creemos fielmente que el Hijo está representando al Padre, vamos a saber que es el mismo Dios que está actuando a través de Él en nuestra vida. Ahora bien, si nosotros sabemos esto, debemos de entender que no importa qué dificultad, no importa qué situación se nos presente, no importa qué calamidad se nos presente, aún una pandemia como la que estamos escuchando en estos días, Dios siempre va a estar por encima de todo. Pidámosle entonces, hermanos y hermanas, a ese mismo Dios de la vida que nos da la salud, que nos da el entendimiento, que nos da todo lo necesario, que pueda a sí mismo, como a este hombre que lo sanó de estos demonios, y de esta enfermedad de no poder hablar, podamos nosotros tener también la capacidad de enfrentar, hablar y ante todo llevar todo, todo al límite en el proceso de crecimiento espiritual y de salvación, para que podamos salir adelante ante las dificultades, ante las enfermedades y ante todo abatimiento que el mundo actual está viviendo. Pongamos todo en manos de Dios para que la palabra de Dios nos toque nuestro corazón y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Que así sea. Hoy a través de este sacrificio, a través de esta oblación, a través de este propósito, Dios se manifiesta también y nos está llamando a todos a que unidos oremos unos por otros para que el reino de Dios crezca entre todos y así podamos ser libres de toda condenación y de todo pecado. Recibe Señor estas ofrendas que hoy presentamos aquí y recibe Señor las oraciones de todos aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan a través de este medio. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Les digo que es justo y necesario darle gracias en todo momento a nuestro Dios del cielo y así con todos los santos en una misma voz decimos juntos Santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra cantan tu gloria Osana en el cielo, Osana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios, Rey celestial, Rey del universo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz en sus santas y venerables manos lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Hoy Señor te ofrecemos esta eucaristía en honor a todos aquellos que a través de la fe hacen que el reino de Dios crezca entre todos nosotros. Pedimos por aquellos que están enfermos por aquellos que están en los hospitales, clínicas por esta pandemia para que termine y para que este coronavirus pueda terminar completamente y nos libre de todo mal y de todo peligro. y así también Señor me acojo a mi obispo Monseñor José Rubén García Matiz Monseñor Erick y todos los demás obispos de mi comunidad viejos católicos en Colombia y el mundo y de todo el orden episcopal y presbítero diáconos, subdiáconos, seminaristas y religiosos y así en el nombre poderoso de Jesús al lado de la Santísima Virgen María podamos ser uno solo por Cristo Señor nuestro Amén por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén como hijos de un Padre amoroso oramos con la oración que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor en ese amor de Cristo que a través de la paz que vamos a dar a nuestro hermano también haya un signo de sanación espiritual física y corporal que la paz del Señor esté con ustedes bendito sea Señor que a través de la paz pueda haber paz en el mundo pueda haber sanación pueda haber pueda haber liberación y ante todo Señor tranquilidad y armonía entre todos los pueblos que así sea Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna Amén Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él de corazón una espiga dorada por el sol el racino que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oremos Padre Santo Rey Celestial que a través de esta eucaristía podamos ser reconfortados llenos de fe de armonía y de paz para todos aquellos que necesitan la sanación del alma del cuerpo del espíritu por el mismo Cristo Señor nuestro Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre Amén en el amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios demos gracias al Señor recuerden hermanos y hermanas que si están en alguna de las redes sociales como Facebook y Youtube compartan este espacio este mensaje dejen sus comentarios cuando ustedes dejan los comentarios ahí vamos a estar mirando las intenciones para que puedan aparecer aquí en la misa el día de mañana quiero también darle gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes este espacio de oración tanto en Facebook como en Youtube también si alguna persona quiere me preguntan muchas veces Padre si yo quiero hacer una intención si yo quiero que usted ore por mí en la misa que debo de hacer yo a todos a todos les respondo es voluntaria la ofrenda la pueden mandar por algún tipo de giro de empresa de giro es voluntario no tiene un precio absolutamente fijo es muy voluntario para que pueda crecer esta obra para que podamos sostener la obra la capilla la casa la fundación la labor que se hace socialmente y es voluntaria y escriben el nombre completo en el whatsapp escriben Padre yo soy digamos yo soy Carolina Gutiérrez mi intención es por la salud de mi tía pongámosle y pone el nombre de la persona y la intención que en este caso sería Carolina llamémoslo así y si alguien quiere hacer un aporte voluntario me escribe también por el whatsapp para que por ahí puedan apuntar mis datos y lo hacen de manera voluntaria para que puedan salir también las las intenciones en la eucaristía o en los grupos de oración recuerden soy el padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la iglesia antigua en Colombia viejos católicos 1870 que Dios te bendiga en este día comparte dale un me gusta por favor para que pueda llegar a otras personas también suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando se ha subido esta eucaristía Dios los bendiga en este día para que se ha subido Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un día...